Ya puedes hacerte la prenda que desees, si tú misma o tú mismo con vuestras propias manos, porque aquí en Moines de Segura también hay buenos cursos de corte y confección hechos por profesionales. En la calle Mayor 115, Atelier de ELA. La verdad es que yo soy relativamente nueva, llevo como dos semanas más o menos, y la verdad es que es muy satisfactorio. El ambiente es buenísimo, el aprendizaje es una maravilla, porque llega a casa y dice, jolín, en mi vida pensé que iba a saber poner una cremallera, porque me decían que era de los más difíciles del mundo mundial, y estoy haciéndolo. Y dice, jolín, que la he puesto yo, que me han enseñado, que he tenido profesores al lado, que me han indicado cómo hacerlo, y la verdad es que muy bien, te satisface mucho, y a la vez que te relaja un montón. Sí, sí, totalmente, porque es una forma de conocer a más gente, una forma de aprender, y a la vez es muy relajante. Esto es un proyecto, no es solamente un taller normal, es un proyecto que ya venía yo en mente, en homenaje a mi madre en especial, y a todas las madres en general, por la labor que han hecho a lo largo de la vida de todos, tanto chicas como chicos, de enseñarles, de... yo, en fin, quería transmitir lo que ellas saben, que no muera cuando ellas terminen su vida, sino que transmitan esa sabiduría. Sí, que las nuevas generaciones... Que las nuevas generaciones aprendan de los mayores, o sea, que no hay que olvidarlo. Y el origen, ya te digo, lo inauguré el Día de la Madre, en honor a mi madre, y yo quería que ella enseñara, porque ella era profesora de corte, de las primeras en Molina, cuando esto empezó. Y, en fin, la pobre, por circunstancias, murió antes, y yo ya pues continué, me dejé mi trabajo, y continué, quise continuarlo en su honor. De hecho, la marca ELA es en honor a ella. Comencé clase en otro taller en Murcia, lo que pasa que, por las circunstancias, quizá no fuera el momento, el método de aprendizaje, y al final no me enganchó. Toda la vida he visto coser en mi casa a mi madre, a mi yaya, y nunca me dio el ánimo de ponerme a hacerlo. Y al final probé, me enteré que comenzaba a tener las clases, con encarnia al frente, y nada, tienen las dos muy buenas reputaciones en Molina, con el tema de clases, de formación, tanto en costura, como en otro tipo de manualidades. Y probé, y la verdad que me ha enganchado mucho, porque me relaja, me quita el estrés, y estoy haciendo otras cosas en casa, y estoy pensando que quiero dedicarle tiempo a la costura. Te sientes muy contenta, porque dices, como esto, este mejor, este peor, pero no va a haber otro. O sea, que la verdad que muy contenta. Les puedo decir que se puede hacer, sobre todo si tienes una persona que te marque las directrices de forma correcta, que te ayude, que te asesore, que te apoye, porque sí es cierto que hoy día hay muchos tutoriales en internet y muchas cosas, pero sin el apoyo de un profesional al lado, que te sepa guiar y que te sepa conducir, no es lo mismo. No se van a encontrar, vamos, en Molina ni en Murcia, se van a encontrar otros mejores. Pues nada, a todas las chicas y a los chicos que nos vean, que se animen, que relaja mucho, desestresa, después de un día de trabajo cargado de muchos nervios, viene muy bien y es muy satisfactorio, luego haces tus propias prendas y lucirlas. Al final, cada uno, donde quiere, cuando quiera. Cada uno nos enriquecemos de los propios, de las propias clientes, de las propias alumnas o de los clientes que quieran comprar y esto es un gana-gana, no es un gano yo, ganamos todos. Ahora mismo estamos en un taller de corto y confección, hoy no han podido venir muchas alumnas porque han tenido otras circunstancias que atender, pero damos desde costura básica a la gente de inicio que no sabe nada, 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 tanto a mano como enseñamos a máquina. Y enseñamos patronaje, ella se encarna, que es la profesora en este caso del corte y luego también tenemos los talleres ya montados, que ya están funcionando tiempo, de punto. Este vestido está para entregar, es para una señora mayor, porque no solamente las chicas jóvenes tienen que ir guapas, o sea que también podemos hacer tallas grandes y que vayan acordes con su... le facilitamos la tela, si quiere por el servicio del cliente podemos vender las telas y si no pues le buscamos lo que más conveniente sea para ella. Ese es otro vestido que es de antelina, que es para una chica mucho más delgada, más juvenil y por ejemplo aquella falda también, esa falda también es muy chula para eventos. La falda de la rosa. Sí, la falda esa y luego pues hay todo lo del punto que está ahí en el escaparate si lo vais a enfocar si queréis, todo lo que son para bebés, mira se han hecho sábanas, cortinas para bebés, cosas, no solamente prendas de vestir, puede ser todo lo relacionado con la costura. Le pedí que de heredar esta máquina que es la de mi madre, que tendrá así como, pues por lo menos tendrá 80, 70, 80 años. Es antigua pero vamos, esa máquina es estupendísima. Mucho mejor que lo que hay nuevo, mucho mejor. Esta y la marca Refray son estupendísimas. O sea, toda modista, aparte de tener máquinas industriales, debe tener una máquina de estas. Que se anime, que es un sitio fácil, que es cercano, está céntrico y va a prender un montón y aparte lo que vendemos es ilusión. Como decía Coco Chanel, la moda se basa de moda, pero el estilo jamás. Lo primero que vamos a presentar es el patronaje, que aquí el patronaje que hacemos no es el corriente de toda la vida, es la base, pero en realidad lo que hacemos es un aprendizaje rápido, donde las chicas no se aburran, donde sea divertido, donde sea creativo, que la gente lo haga rápido y no se aburra. En fin, empezamos primero con su patrón, lo hacen ellas, cada una se hace su patrón personalizado y después ya directamente vas a hacerse su primer vestido, fardar cada una, lo que quieras. En un mes tienen que aprender, sí o sí, y rápidamente en un mes ya se están terminando su propio vestido. Sí, por supuesto hasta ahora estoy muy contenta con las que tenemos, maravillosas y sí, lo consigues. ¿Cuántas horas al día tienen que venir? Solo cuatro horas a la semana. ¿Con cuatro horas a la semana tanto un mes y una buena profesora se consigue, no? Sí, pues sí. Hombre, y gustando, claro, por supuesto, tiene que gustarle a la chica coser. Bueno, ¿y puede ser que alguna chica piense que no le guste y si se pone descubre un talento? Hay muchas que no dicen, uy, yo una aguja ni muerta, y sin encambio cuando la coge, vamos, es enamorada de la costura. Pero sí es que esto es el hacer de tu propia ropa, lo que tú quieras, lo que tú desees, porque vas a una tienda y no la encuentras. Y aquí sí, te lo haces a ti, siempre por supuesto sabiendo lo que haces, porque no te puede hacer cualquier cosa. Pero sí que es muy creativo y vamos, tenía la satisfacción decir, me he hecho mi vestido yo, me lo he hecho como he querido, exclusivo, no me lo ve nadie, vamos, ni me lo omita nadie. Veo que se está perdiendo algo muy bonito y que en realidad la gente joven, ¿qué persona tendría, cualquier chica tiene que saber hacerse una farda o hacerse un arreglo? Lo mínimo. Pienso que es una cosa que deberían de saber, que es una pena que se pierda. ¿Y notan en ellas un cambio cuando empiezan o cuando terminan? Sí, empiezan con mucho miedo, mucho miedo, ay, esto es imposible, yo no lo voy a hacer, y sin encambio luego al final, pero he sido capaz de hacerlo, porque claro que eres capaz, somos capaces de todo, yo no nací enseñada, eso se aprende, lo que sí que hay que tener es paciencia y que te guste, y al final te gustan las que, me dicen, uy, yo una aguja ni muerta, y sin encambio luego al final, se enamoran de la aguja, y cuando ya crean algo ellas mismas, de por sí ya van entendiendo el patrón, van entendiendo los tejidos, entonces cuando ella en realidad se anime ya, ah, para mí me hace un vestido, me hace una farda, para que quiero esto, encarnita, para que quiero lo otro, y ya te digo, que ya, ella misma es como si, como se te va metiendo en las venas y al final te va gustando. Bueno, encarnita, como decía la gente que nos está viendo, incluso chicos también, si quieren, que vengan para acá. Oye, por supuesto, oye, hay muy grandes modistos que son hombres, por supuesto, que se anime, sí, que es una pena que no aprenda y que esto se pierda, porque en realidad, luego vas al comercio, sí que hay cosas muy bonitas, aparte te cuestan mucho más caras, pero en realidad luego ni te viene el de arriba como tú quieres, o de abajo, o te gusta lo de arriba o de abajo, ¿no? Y es muy difícil. Cuando tú lo creas, te creas lo que a ti te gusta. Y ese sí queda exclusivo. Y ese es exclusivo, no vaya a una boda, haría una celebración de ningún tipo donde tú has encontrado otro igual. Yo he hecho un traje de papá, no, a mi nieto, es lo primero que, llevo dos semanas, es un traje, tiene cuatro, he hecho unas cortinas, sí, sí, y bueno, la verdad es que, afortunadamente, gracias a que ya me indican cómo, ¿no? Claro, por ejemplo, esta es una prenda navideña, está en proceso, es de terciopelo, esto es una tela antigua, recuperada del baúl, y bueno, de total la actualidad es un kimono, muy chulo, muy navideño, muy bonita, con cualquier fondo, es un fondo de armario. Bueno, aquí es el taller de puntos, conocido por molde, también hay ganchillo. Pues me estoy haciendo un jersey de verano, para el verano, bueno, de fiesta, para irme a cenar. Claro, eso es lo que tiene que hacer toda la gente joven, animarse y enseñarse, que no saben nada más que a la suegra y a la madre, arme esto, arme esto, pero ellas no hacen nada. Bueno, pero si alguna suegra o madre también quiere que vengan. Claro, también las abuelas, también que vengan a hacer. Algunas muy complacidas, que están deseando que le pidan cosas para hacer. Exactamente, sí, sí, es verdad. Bueno, aquí lo paséis bien. Sí, ya lo creo, tenemos el café ahí esperando para tomar. Y luego la convivencia que hacéis. Sí, es una convivencia. Pues muy a gusto todas, míralo, todas muy contentas, cuando falla una estamos tristes, cuando viene nos ponemos todas más contentas todavía, y todo esto así. Y aquí hay más gente, que se anime todo esto y que no se pierda lo que de toda la vida se sabía hacer de antes, que ahora no se sabe hacer nada. Ahora todo ir a comprarlo, a comprarlo. Bueno, pues le he terminado un cuerpo, ahora le he empezado una chaquetica a la otra, me estoy haciendo un chaleco yo. Ah, muy bien. Pues lo veo muy bien, porque yo vengo de Arguazas, porque allí no hay. Es que así que se anime la gente de Arguazas, de Molina, de todos los sitios, porque estamos a un paso de Molina, y podemos venir, y yo vengo del paraje. ¿Entonces le merece la pena? A mí sí, porque ya es lo que hacemos, y luego lo bien que lo pasamos. Mirad qué prendas son capaces de hacer. Está casi terminado, solamente coserle el bolsillo. Esto es animar a la gente para que no se pierda, porque esto es muy gracioso. Relaja, te quita los nervios y te sirve de relaje. Es muy gracioso. Fui al médico de cabecera y le dije que no podía dormir, que me mandaron unas pastillas para dormir. Dice, pues si no puedes dormir, haz molde. Y yo a las seis de la mañana ya estoy haciendo molde. Súper relajado. Si tus prendas quieres hacer... En Atelier de ELA puedes aprender. Bueno, hola chicos. Aquí os presento a cuatro de las alumnas más avanzadas del curso, donde en muy poco tiempo se han hecho sus prendas. Y si alguien viene, no le apetece prender, pero quiere que se le haga un traje a medida. Pues por supuesto, tanto a niñas como más jovencitas, como gente más mayor. Incluso, por ejemplo, estos manteles de Navidad, delantales de Navidad, para hacer regalos a buen precio, también es posible. El teléfono es el 692-2197-07. Tengo también teléfono fijo y, por supuesto, estoy en una calle súper céntrica y totalmente localizada. Calle Mayor 115, de Molina. Calle Mayor 115, de Molina.